El pasado sábado, más de 1.500 personas participaron en la manifestación a favor del aborto libre y gratuito que se realizó en Sabadell. La marcha que aglutinó a colectivos de todo el Valles forma parte de un conjunto de actos que se llevan realizando para frenar la ley Gallardón. Yo creo que la maternidad es una cosa que uno hace conscientemente y que es una cosa querida, buscada, que uno elige en qué momento decide tener un embarazo. Durante la marcha se realizaron diferentes acciones, todas con un fuerte carácter reivindicativo. Esto solo acaba de empezar, era uno de los lemas que auguran futuras movilizaciones. Estem a favor de l'avortament lliure i gratuït i que les dones decideixin sobre el seu propi cos. És una reforma clarament ideològica. Cridem a les dones que es mobilitzin, els homes, evidentment, a tota la societat perquè aquest tipus de reformes ja van més enllà de tots els límits.